... Los primeros buques hacían su salida a las 6 de la mañana... ...desde el puerto de Ceuta... ...en una travesía que no se presumía nada fácil... ...y es que los restos del temporal aún asolaban el estrecho... ...que ha permanecido cerrado... ...desde que el lunes el Comité de Emergencia del puerto... ...decidiera clausurar el tráfico marítimo... ...ya el domingo las compañías navieras... ...optaban por interrumpir todas las rotaciones... ...por la alerta de vientos de hasta 45 nudos... ...numerosos ceutíes se veían atrapados en el puerto de Algeciras... ...a la espera de que se retomaran las comunicaciones... ...entre ambas ciudades... ...esta mañana los primeros pasajeros llegaban a la ciudad... ...en una travesía que no ha sido demasiado tranquila... ...llegaban en el Millennium de la compañía Acciona... ...que ha tardado una hora y cuarto en llegar hasta Puerto Ceutí... ...han sido casi 72 horas sin enlaces marítimos... ...entre Ceuta y Algeciras... ...debido al fuerte temporal que ha azotado el estrecho... ...durante los últimos días... ...finalmente esta mañana... ...el paseo performentera de la compañía Balearia... ...y el Millennium de Acciona... ...han hecho escala en Puerto Ceutí. ...el puerto hambre allí, tiramos el puerto... ...pasando las penurias, penurias... ...¿cuánto tiempo llevas allí? ...allí durmiendo por lo menos tres días... ...¿en el puerto? ...en el puerto... ...el viaje se ha movido un montonazo... ...la fatiga y todo... ...algunos momentos un poquito más pero bien... ...¿cuántos días has estado en la Algeciras? ...desde el jueves... ...muy mal vieja... ...¿se ha movido mucho el barco? ...sí, mucho, mucho, sí... ...¿cuánto tiempo lleva usted en la Algeciras? ...salemos de Algeciras, yo llego a las siete de la mañana... ...la verdad que la travesía es buena, nos esperábamos mucho más... ...¿se ha movido ahí? ...se ha movido muy, muy poquito... ...¿por fin en casa? ...por fin en casa, que esto es una odisea... ...¿qué tal ahí del barco? ...¿cómo el lado? ...sí, un movidito... ...¿sí, se ha movido? ...sí... ...¿cuántos días llevan al Vesfira esperando con el barco? ...pues desde el domingo... ...¿desde el domingo es para, no? ...pues desde el... ...desde el lunes... ...hoy que ha salido el barco pues ya estamos que otra vez... ...¿se ha movido? ...no, prácticamente nada... ...¿desde cuándo estaba usted esperando para embarcar? ...desde el... ...no, desde hoy, desde hoy, yo he venido hoy... ...¿se ha movido? ...muy poquito, el capitán... ...ha llevado el barco muy bien... ...a pesar de que aún hay fuertes rachas de viento en el estrecho... ...las previsiones apuntan a una disminución del temporal... ...a lo largo de la jornada... ...yo me voy para Galicia el lunes... ...y entonces tengo el billete... ...a ver si tengo el de las seis de la mañana... ...sale el tren a las... ...a las nueve me parece, nueve menos cuarto, por ahí... ...¿va a intentar coger el barco ahora? ...no, ahora no, el lunes, tengo ya el billete para el lunes... ...desde el lunes... ...desde el lunes ya voy aquí... ...teníamos que haber marchado el lunes, pero... ...hasta hoy, muy bien... ...que habéis podido pasar unos días a Ceuta... ...sí, mucho mejor, ¿no? ...unos días más gratis... ...t rockets... ...sí, mucho mejor, ¿no? CC por Antarctica Films Argentina